¿Por qué si mezclo el azul con el amarillo sale verde? ¿O por qué si mezclo rojo con verde sale color caca? Pues yo tampoco lo sé, pero te voy a enseñar cómo desaturar colores. Hola, ¿qué tal? Soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo desaturar colores, pero antes de nada os quiero enseñar mi nueva página web josedavinci.com. He cambiado totalmente la estructura de la página web, de hecho es una nueva. Como muchos ya sabéis, yo tengo mi propia línea de miniaturas y podéis encontrarlas todas en esta página web. Y lo interesante de esta nueva página es que viene todo el trasfondo que estoy creando para estas miniaturas. Estoy creando el universo de Shadow of Kadathra para que así las miniaturas no sean simplemente miniaturas, sino que tengan un trasfondo y a la hora de pintarlas sean mucho más interesantes. En esta página web tenéis acceso a todo el trasfondo que hay hasta ahora. Tenéis un mapa interactivo en el cual podéis ver todos los territorios que hay ahora mismo en Kadathra. Tenéis los distintos personajes con unas tarjetitas que dan acceso a ver sus características. Como podéis ver, aquí están los distintos personajes y podéis ir bicheando un poquito a ver cuál es el que más os va gustando. También tenemos una sección de historia que está la cronología con una línea temporal para que os pongáis en situación de en qué punto se encuentra ahora mismo Kadathra. Y aquí podéis leer un poquito más a fondo. También tenemos las distintas facciones y un montón más de cosas que podéis encontrar en esta nueva página web. Además de todo esto, ahora mismo por el Black Friday, la tienda cuenta en su totalidad con un 20% de descuento. Así que si queréis pillar tanto las pinturas a cada diferentes materiales, aquí donde pone pack de pintura, por ejemplo, le pincháis aquí a esta miniatura y podéis seleccionar la miniatura y los colores que yo utilicé para pintarla. Podéis ir añadiendo al carrito pues los que vayáis queriendo. Que ya sabéis que todas estas miniaturas las tengo pintadas en mi canal de Patreon. Así todo es más sencillo. Tenéis la miniatura, el pack de colores que utilicé y los vídeos en mi canal de Patreon. Así que ya sabéis, si queréis echarle un ojo, tenéis el enlace abajo en la descripción. Y dicho todo esto, dentro vídeo. Voy a explicar cómo desaturar un color, las formas que tenemos para hacerlo, pero bastante simplificado y muy llevado a la pintura de miniaturas, que es realmente lo que nos interesa y con lo que nos vamos a encontrar. No me voy a meter en aspectos de demasiado técnicos o teóricos, porque a lo mejor os lío más de la cuenta y no voy a conseguir el objetivo de este vídeo, que es enseñaros cómo desaturar un color y cómo podéis vosotros hacerlo cuando estéis pintando. Para explicar esto, creo que nos va a venir muy bien explicar una situación en la que nos podemos encontrar perfectamente cuando estamos pintando miniaturas. Imaginaos que yo quiero pintar una piel rosácea en una miniatura, pero sólo tengo rojo, ¿vale? Tengo rojo. Claro, si yo utilizo el rojo como color base para nuestra piel rosácea, la miniatura se va a ver demasiado artificial. Va a parecer que se ha dormido en la playa el tío. Para evitar eso, tenemos que desaturar un color. ¿Qué es desaturar un color? Es bajarle intensidad. Hacer que el color sea menos puro, que el rojo no sea tan vivo. En este caso que estamos utilizando rojo. Para ello tenemos varias formas. En concreto, las más comunes son tres y yo voy a explicar una por una cómo hacerlo y qué beneficios da una sobre otra o cuál podría escoger. La más sencilla y fácil de todas es añadir gris a este color. Si tú añades gris, haces que el color pierda intensidad. Te lo estás llevando al gris, por lo tanto, lo estás desaturando. Para ello, colocamos blanco y negro o colores que contengan mucho blanco y mucho negro. No hace falta que sea blanco puro y negro puro. Si lo hacemos, el color va a ser más neutro, o sea, el gris que obtenemos. Pero cualquier color que tenga mucho blanco y mucho negro nos sirve para desaturar. Si yo le añado blanco a este color, lo voy a desaturar. Le voy a bajar intensidad, pero lo voy a aclarar. Y si le añado negro, lo voy a desaturar, pero lo voy a oscurecer. Por lo tanto, tengo que ir añadiendo un poco de cada si lo que quiero mantener es el mismo valor de luz. Es decir, la misma oscuridad que tiene el color de por sí, pues tengo que hacer un balance entre blanco y negro para no hacerlo ni más claro ni más oscuro. Si lo que queremos tan solo es aclarar, pues añadimos blanco. Pero si añadimos solo blanco, no va a ser suficiente para obtener la desaturación que queremos. Mira, yo quiero hacer una piel rosita. Voy a pintar un muñeco rosa, pero obviamente no puedo empezar con este tono tan potente. Si yo cojo rojo y le añado blanco, lo aclaro, pero sigue siendo muy saturado. Entonces tengo que ir haciendo el balance de un poquito de negro y un poquito de blanco para agrisar el tono rojo, pero manteniendo una saturación menor. Fijaos cómo este tono ya es mucho más ideal como color base para una piel rosa, grisácea, que si comenzamos con este. Simplemente hemos acercado el rojo al gris. Le hemos bajado intensidad. Si yo comienzo a añadirle blanco, fijaos, aquí ya no hay que seguir añadiendo blanco y negro porque ya tiene una desaturación correcta para una piel y con esto podría hacer perfectamente, con esto podría hacer perfectamente un tono, pues, piel, ¿no? Imaginaos, más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Como tengo un degradado de color que me sirve perfectamente para pintar una piel. Ahora, si yo lo que quiero es pintar la piel, por ejemplo, de un vampiro, imaginaos, esto todo es cogiéndolo muy entre pinzas porque habría que meter más matices, ¿no? Si queremos hacer un acabado más profesional y tal, pero esto es para obtener, como digamos, el tono base. Si yo tengo este color y digo, vale, voy a pintar un vampiro, pero este color es demasiado vivo para un vampiro, pues le añadiría un poquito de negro, un poquito de blanco para que no se oscurezca demasiado y fijaos cómo hemos obtenido un tono más grisáceo, que si yo ahora empiezo a aclararlo con blanco, tengo una alternativa distinta a la que he creado anteriormente. Y si solamente lo hiciéramos con el rojo y el blanco, pues tendríamos un tono mucho más saturado. Más saturado, más desaturado y mucho más desaturado. Todas las últimas partes de estos colores van a ser parecidas. ¿Por qué? Porque ya el color predominante es el blanco y el blanco es desaturado. Entonces, todos estos últimos tonos van a ser iguales porque el porcentaje mayor es de este de aquí. Pero donde se puede apreciar más la diferencia es en los primeros tonos. En este, en este y en este. ¿Vale? Ahí es donde se aprecia con mucha mayor facilidad la diferencia. Entonces, si lo que queremos es desaturar sin cambiar matiz, pues blanco-negro. Si queremos el color más oscuro, añadimos más negro. Si queremos el color más claro, blanco, pero ya habéis visto como solamente aclarando un color con blanco, aunque lo desatura, a veces no es suficiente. Por lo tanto, tenemos que ir compensando con un poquito de blanco, un poquito de negro, hasta obtener el tono que vayamos queriendo. Primera parte ya explicada. Esto funciona con todos los colores que queráis desaturar. La segunda forma que tenemos es mezclarlo con su complementario. ¿Cuál es el color complementario? Dentro del círculo cromático es justo el que está enfrente. ¿Vale? Del rojo, el complementario sería el verde. Y no quiere decir que tenga que ser verde, el verde exacto del círculo cromático. No. Tiene que ser un color que contenga mucho verde. Siempre los colores los vamos a simplificar. Este color, por ejemplo, lo trataríamos como un naranja. ¿Vale? Aunque sea un marrón. Pero es un marrón que lo que más predomina es el naranja. Para desaturarlo le añadiríamos algún color que contenga mucho azul. Este color lo podríamos tratar también como un rojo, porque el color predominante que tiene es rojo. Si os dais cuenta, esto es rojo con un poquito de blanco, que es parecido a este que hemos tenido aquí. Un pelín más oscuro. Siempre simplificamos. No os volváis locos. Los colores son los del círculo cromático y todos los demás son variantes. Entonces tenemos que buscar en el color que tengamos a cuál del círculo cromático es el que más se parece. Y ya sabemos si ese color es naranja, verde, azul, magenta, etc. Si queréis que hagamos un vídeo sobre cómo reconocer los colores, decídmelo en los comentarios. Y así podéis ir organizando otro vídeo, que eso es bastante interesante y tiene mucha amiga. Ahora, mezclamos un color con su complementario. ¿Qué va a pasar? Que lo vamos a desaturar, pero nos va a cambiar el matiz. Es decir, ya no nos vamos a mover en este mismo rojo. Va a salir otro color distinto. Más desaturado que el rojo, que el rojo puro, pero ya no va a ser esta misma zona de aquí, la que no hemos movido, que no hemos cambiado de color, ya se varía. Os voy a poner un ejemplo. Voy a coger, por ejemplo, este tono, que contiene bastante verde. Ya os he dicho que no hace falta que sea el verde exacto que aparece en el círculo cromático. Un color que contenga mucho verde. Este contiene mucho verde. ¿Hay verdes más saturados que este? Sí. Pero está súper bien este. Y yo digo, vale, tengo un rojo para hacer una piel. No quiero que sea tan grisácea, ¿vale? Porque si os fijáis, estos son pieles ya desaturaditas. Pero este color me chirría mucho. Quiero una piel más natural. Pues yo cogería mi rojo. Cojo rojo y le empiezo a añadir un poquito de verde, calibrando. Y va a ir viendo cómo el rojo se va amarronando y se va transformando en otro color distinto. Fijaos cómo poquito a poco empieza a suceder la magia. Lo voy haciendo lento para que vayáis viendo el cambio. Voy añadiendo muy poquito a poco. En vez de ir un poquito más bruto. Fijaos cómo este tono es un marrón rojizo. Pero ya no tiene nada absolutamente que ver con este rojo de aquí. Fijaos, no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver que es rojizo, pero me refiero que no es el mismo. Yo ahora podría decir perfectamente que ese tono me va genial para piel. Y os vais a dar cuenta en cuanto comencemos a aclarar. Mirad, yo le empiezo a añadir blanco. Y tenemos un tono para piel súper bonito. Mirad la diferencia. Mezcla por complementario nos cambia el matiz. Hace un color más rico de lo que lo es esto, porque estos son grises. Y este hemos desaturado el rojo, pero no es tan desaturado como estos. Lo hemos vuelto más natural. Le hemos hecho perder intensidad. Le hemos hecho perder intensidad, pero con una mezcla más rica en color de lo que puede ser esto. Y luego no hace falta aclararlo con blanco, porque ya sabéis que el blanco nos va desaturando. Luego podríamos aclarar con naranja, con tono amarillento, etcétera, etcétera. Aquí estoy haciendo mezclas de color totalmente lisas, planas, o sea, en la misma dirección, solo con blanco, para que se entienda. Pero es que esto tiene tantas variantes como colores existen. O sea, aquí esto es practicar. Pero esto es lo básico. Esto es lo básico que debéis dominar. Fijaos como ya la segunda parte de este vídeo es desaturar un color mediante complementario. Pero no todos los complementarios, cuando los mezclas entre sí, te sale un tono amarronado. Cuando mezclas, por ejemplo, un morado con un amarillo, el tono resultante es grisáceo. Entonces, tenéis que probar vosotros en vuestra paleta. Van funcionando esas mezclas mediante complementarios y vais a ir decidiendo cuál tono os parece más interesante. Incluso, si yo le hubiera puesto un verde frío, el resultado no hubiera sido este marrón. Hubiera sido otro tono, digamos, más amoratado. Porque el verde frío contiene azul y al mezclarlo con el rojo lo va a volver un tanto más morado. Podemos hacer la prueba. Podemos hacer la prueba. Vamos a coger un verde un poco más frío, que tampoco es muy muy frío, pero sí que contiene algo de azul este verde. O sea, contiene más carga de azul que de amarillo, perdón. Todos los verdes tienen azul. Y fijaos cómo el tono no es el mismo. Yo tengo aquí rojo. Y vais a ver cómo... ¿Veis cómo es más amoratado? Hemos tenido un tono más amoratado. Simplemente porque este verde tiene más carga de azul que de amarillo. Este tiene más carga de amarillo que de azul. Fijaos cómo el resultado es distinto. ¿Hemos conseguido desaturar el color? Claro, por supuesto, porque lo hemos mezclado con un color que tiene mucho de su complementario. Pero el resultado es distinto. Entonces yo os motivo a que vayáis probando diferentes tipos de complementarios. Vale, pues el complementario de este, pero la versión cálida, la versión más fría. Y vamos probando en mezclas qué tonos nos van a ir saliendo. Ahora, la tercera forma de desaturar un color, para mí es la más sencilla y la que más rápido utilizo casi siempre, es mezclarlo con un marrón. O sea, es como simplificarlo todo, ¿vale? Voy a coger marrón chocolate, ¿vale? Tiene que ser un marrón en el que vosotros podáis apreciar que es muy difícil distinguir qué color es. Porque si yo cojo este marrón, claramente podéis decir naranja. Pero si yo os digo qué color es este marrón, pues seguro que algunos van a decir más que verdoso, otros van a decir anaranjado, otros van a decir lo que les dé la gana. Pero es un marrón con un matiz difícil de reconocer. Esos son los marrones buenos para desaturar. ¿Por qué? Porque son desaturados. Entonces, si yo cojo mi rojo y le voy añadiendo un poquito de este marrón, pues obviamente lo voy a ir amarronando. Ya me he cargado el tono rojo puro, que no me servía para piel. Y ahora ya tengo un tono piel ideal. Fijaos. Hemos creado diferentes tonalidades, todas muy cercanas, porque todas parten de que el color principal es el rojo, que queríamos una piel, menos este que es más anaranjado. Este es el más anaranjado de todos porque este tiene amarillo. Entonces, al tener más carga de amarillo, te lo vuelve naranja. Y no es un naranja muy potente porque este también contiene azul, ¿vale? Y es el complementario. Entonces, ese naranja se vuelve como un naranja apagado. Entonces, si tenéis un tono rojo, podéis hacer una piel perfectamente, solamente que tendréis que ir matando esa saturación para que no se vea tan vibrante una piel. No va a ser creíble. Este tema, yo lo he hecho aquí muy, muy, muy simple, pero creo que os sirve un montón para ya ir practicando. Os recomiendo encarecidamente que os pongáis los colores del círculo cromático, lo ponéis en vuestra paleta y vayáis probando. Digáis, vale, pues si tengo este verde súper saturado, yo sé que su complementario es el rojo. Pues voy a coger y lo voy a desaturar. Entonces, digo, tengo este verde, pero este verde para pintar una hoja quizás es demasiado artificial. En la peana me va a quedar como muy estridente. Yo quiero rebajarlo un poquito. ¿Cuál es su complementario? El rojo. Pues cojo un poco. Vamos calibrando. Y fijaos cómo he convertido ese verde tan saturado en un verde militar, mucho más natural que este. Y luego, si yo quisiera, podría ir aclarando, añadiendo más de este, luego más blanco, ¿vale? O más amarillo. Si tuviéramos amarillo podríamos aclararlo y crear una tonalidad mucho más luminosa, ¿vale? Eso ya es ir probando. Pero de verdad, cogeros los colores que queráis, los principales, ¿vale? Con mucha saturación importante, que sean colores saturados, que tengan mucha intensidad, y practicar. Tanto como con el blanco, con el negro, tanto con el complementario, tanto con un marrón. La más sencillita, el marrón. El marrón, esto no falla. Tú mezclas cualquier color con marroncillo y lo desaturas. Marrones que no tengan un matiz muy reconocible, sino que sean marrones apagados. El green brown, este, a mí también me gusta mucho para desaturar y oscurecer. Porque es un marrón relativamente oscuro con un matiz, pues, indistinguible. Entonces, quiero que me dejéis todas las dudas abajo en los comentarios. Decidme si este tipo de vídeo os ha parecido interesante. Decidme si queréis ver también el vídeo ese que he comentado anteriormente de cómo reconocer los colores o qué colores hay incluidos dentro de un mismo color o otro tipo de vídeos que a vosotros os parezca interesante. Este lo hice porque en los comentarios me lo dejasteis muchísimo de cómo desaturar un color. Así que lo he hecho para vosotros. Yo creo que ha quedado un vídeo bastante interesante. No me enrollo más y hasta la próxima. ¡Gracias!